Entonces, pues ahí viene el túnel, entonces. Esto era más grande cuando era monro. Son de cada vez más chicas. ¡Ahhh! ¡Qué pibesas! ¿Dónde las sacan? ¡Ahhh! ¡Qué pibesas! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué pibesas! ¡Ahhh! ¡Cállé! ¡Cállé! ¡derido! ¡Es unIndom Parliament! ¡Hé! ¡Sé! ¡Suscríbete al canal! Cosas de gran valor a diferencia de partes anteriores que ya hemos tenido y que existen, que ya tienen varios años. Te presento, yo soy el bajista, vocalista de X. Aquí tenemos a mi izquierda. Yo soy Gil. Cállate, tenemos a Gil Bataco. Tenemos aquí a vocalista, guitarrista Aquiles. Y tenemos de este lado al guitarrista Mudo o Alfonso. Este Lobo Wolf es más que nada un proyecto versátil en lo que, sí lo que quisimos fue no tener un sonido definido, sino variar en cuanto a géneros. Muy, mucho. Entonces nos estamos explayando, o sea, tenemos diferentes cosas. Yo soy historiador, estos güeyes son ingenieros eléctricos. Aquel güey es músico fracasado. Entonces, pues con todo eso, ¿qué podemos hacer juntos? Tanto no es de meter teoría ni etcétera, pero sí tenemos, si nos vamos a meter a lo musical y a todo eso de los gustos, todo muy distinto. Entonces, no vamos a crear nueva música, no vamos a cambiar las formas, no somos la mejor banda de México. Sino simplemente darle el toque de Slow Wolf, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es crear música para que se divierta la banda y más que todo eso, pues divertirnos nosotros. Si no te diviertes tú como artista y lo vas a hacer para que otros se diviertan, estás vendiéndote, eres un intérprete. Te va a soltar en el trillado de que los lobos hermanada y de que luego hay lobos solitarios. La verdad, el nombre no nos gustó mucho al principio, incluso no nos dijeron si queríamos ese nombre. Nos metieron a la banda Lobo Wolf, está bien. Pero ya viéndolo bien de respectiva, qué bueno que no nos llamamos de no sé qué o los no sé qué o etcétera, ¿no? La clásica cosita que hasta viene a ser bien hipster europea de, no, pues así se llaman los Strokes, ponte los Strokes o alguna pendejada así. Entonces, pues el nombre sí siento que es un poco original, no mucho, pero pues igual las letras son en dos idiomas. Entonces, si van a ser en inglés y en español, el nombre también está bien. No siento que peguemos nunca en el mercado gringo, pero si algún día llega a hacerse, pues no se sienten tan confundidos. Y le ponemos los, no sé, los bichotones, los charlatanes, alguna cosa así muy mexicana. Que vayan todos este 20 de enero, ahí va a estar Vainilla y 60 Tigres, va a estar, aparte bandas locales, lo que es Landridge, Headlines y nosotros, ¿no? Este, pues recomendada ese evento mucho. Sí, se están acabando ya, apúntense. Bueno, esto fue Loco Wolf. Bueno, les de, no les de pena a hen a verlo. No les de pena a hen. Terminé el ya. Pero quédame, somos machos, aunque no, no parecen. No, pero... ¡Gracias!